¿Ser o no ser madre? ¿Tenemos la opción? Yo quiero ser madre, pero si no lo soy, eso no me va a quitar a mí nada. En ningún momento mi sueño fue ni un vestido de novia, ni cuidar niños. Cuando mi hija llegó a mi vida, yo descubrí a otra Lynn. ¿Se puede ser feliz en pareja sin hijos? Ella misma se encargó de decirme, tú no viniste con ese ADN para ser madre. A mí eso no me parece nada atractivo, y hay un cumpleaños a cantar Baby Shark. Mujeres al Borde, cada sábado a las 11.30 de la noche, por Telesistema, un canal de emociones.